Mírame bien tus ojos café, tu boca de miel Mírame bien tus ojos café, va en mi piel Mírame, mírame, mírame Mírame ey, sabe que quiero tus eyes, sabe que quiero tus lights, sabe que yo soy tu main Dímelo ey, dime que yo soy aquel, el tipo que quieres tener, y queda de loco que somos café Mírame bien, mírame Mírame bien tus ojos café, tu boca de miel Mírame bien tus ojos café, va en mi piel Wow Mírame bien Mucho nivel, contra ti Mírame ey, sabe que quiero tus lights, ey, siempre he sentado en mis eyes, girl, vengo más fuerte que un iceberg Que va flotando en el aire, puesto pa' chocar en tu mind, babe Quiero tus ojos, va a ponerlos en mi shame, así como dice Dupo Wow Wow Trabajó y de aquí Wow Wow Oh Too much Yeah Wow Wow Wow